Hola amiguitos de NotiKid de Telemedellín, yo soy dulce marido Patiño Gómez y el día de hoy me encuentro en el municipio de Copacabana pero esta vez en uno de sus 23 barrios, ¿quieres conocerlo? Y si, es que Copacabana y San Juan de la Tachajera tienen muchas historias por contar por eso aquí estamos con Don Germán Don Germán, una pregunta, ¿cómo fue que se creó la primera misa? La primera misa la creó el padre Joacundo de la Parra en 1948 la primera misa, aquí hubo un bohío indígena y en ese bohío fue la primera misa por eso es que aquí en este lugar donde estamos nació Antioquia ¿Y nos puede contar más historias sobre este hermoso barrio? Y este hermoso barrio lo compró el premítero Bernardo Montoya que es el párroco de Copacabana luego ya lo tomamos nosotros, nosotros somos los fundadores del barrio ¿Y cuáles son los lugares que si uno viene a este hermoso barrio puede visitar? Bueno, la iglesia en primer lugar, segundo lugar los parquesitos donde se divierten los niños, encantados del barrio Yo nací en este hermoso barrio y me siento orgullosa de vivir aquí en Copacabana Y los invito a que disfruten de sus bellas iglesias, montañas y su buena gente Y recuerden que les habló Vilse María Telemedellín Aquí te ves